Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saluda Castro iOS. En esta ocasión les traigo un nuevo video como ya ustedes vieron en el título. Les vengo a enseñar los primeros nueve tweaks que ustedes deben instalar en su dispositivo después de hacer el jailbreak en iOS 11 hasta iOS 11.4.1. Si no han hecho el video y están en esa versión, les voy a dejar un link aquí debajo en la descripción donde pueden hacer el jailbreak de una manera bastante sencilla. También la aplicación se ha actualizado para todos esos dispositivos que ayer no podían hacer el jailbreak, que ya es como el iPhone 5S, el iPhone 6 y el iPhone 6S. Así que instalen la última versión de Electra. También si no le funciona Electra, pueden utilizar la aplicación de Uncover porque funcionan las dos iguales. Son compatibles con las mismas versiones de iOS. Así que dicho esto, pónganse cómodos porque vamos a comenzar. Como les dije al principio, lo primero que tienen que hacer es hacerle el jailbreak a su dispositivo. El link estará en la descripción. También en la descripción les voy a dejar una lista de repositorios que pueden utilizar para descargar estos tweaks. Así que vámonos a Cydia. También esto lo pueden instalar desde Cilio. Yo tengo Cilio instalado, pero vamos a utilizar Cydia. Vamos a abrir Cydia y como ya ustedes saben, para instalar los tweaks es bastante sencillo. Lo único que tenemos que esperar es que Cydia cargue. Y aquí vamos a agregar los repositorios que necesitamos para instalar estos tweaks. Así como ustedes ven, le damos editar, agregar y aquí agregamos el repositorio que ustedes quieran agregar. Así que ya una vez dicho esto, vámonos a buscar. El primer tweak que les quiero mostrar es especialmente para personalizar el teclado de nuestro dispositivo. Se llama NuKey. Este que está aquí. Le damos instalar, confirmar. A mí me sale así porque ya lo tengo instalado. Y así hacen con todos los tweaks que les voy a mostrar en este video. Una vez que lo hayan instalado, se hará un sprint en su dispositivo. Y después nos vamos a ajuste donde estarán las funciones que podemos gestionar este tweak. Como ven, aquí está el primero. Tenemos todas estas opciones que podemos cambiarle el color. Tenemos que tenerlo así activado para que nos funcione. Aquí donde dice Tab Color es para cambiar el color en la cual nosotros queremos que salga nuestro teclado. Como ven, en mi caso yo lo tengo morado, pero ustedes pueden elegir cualquiera de los colores que ustedes quieran. El siguiente tweak es Floaty Dot, que nos permite tener el Dot del iPad. Como ustedes pueden ver, cada vez que abrimos una aplicación, se va a agregar en este lado y estará abierta constantemente. Es lo único que hace este tweak. En ajuste tenemos algunas opciones que podemos configurar. Aquí ustedes eligen la que más le guste a ustedes. El siguiente tweak que les voy a mostrar a continuación se llama Tiny Player. Este tweak me gusta bastante porque podemos cambiar nuestra música de una manera bastante sencilla. Cuando estamos escuchando una canción, le va a salir un pequeño mini play aquí en la pantalla, en la cual ustedes pueden cambiar de canción sin necesidad de abrir o bajar el centro de control. Lo pueden configurar para que siempre le salga en la pantalla o también lo pueden poner como yo lo tengo ahora. Como no estoy escuchando música, no me va a salir en la pantalla. Una vez yo ponga una música, me va a salir aquí en la pantalla. Así que este es uno de los tweaks que les recomiendo bastante. Aquí están todas las configuraciones que ustedes pueden configurar. Se van aquí y aquí ustedes eligen todo lo que ustedes quieren tener. Cylinder es un tweak legendario que ya ustedes conocen. Aún no se ha actualizado para iOS 11, pero funciona perfectamente bien. Como ven, yo lo tengo aquí instalado en mi dispositivo. Funciona perfectamente bien. Yo lo tengo en aleatorio, por eso me salen así. Pero ustedes, si se van a ajuste, pueden configurar el efecto que ustedes quieran de todos estos que están aquí. Ustedes eligen el que ustedes quieran y listo. Yo tengo todos elegidos, así que ustedes pueden ponerlo como ustedes gusten. Si lo van a poner aleatorio, esta opción debe estar activada. Así que ya es cuestión de ustedes cómo ustedes lo quieran configurar. Y después ya aquí ustedes lo dejan como quieran. El siguiente tweak que les voy a mostrar es especialmente para no tener la molestosa campana en el medio. Cada vez que subimos o bajamos el volumen. Ustedes ver en la parte de arriba me sale esta pequeña rayita que no me molesta para nada cuando yo estoy subiendo o bajando el volumen. Si estoy en una aplicación, se llama AppFerry. Este es el tweak que le permite hacer estas cosas. Debe estar así activado. Aquí tenemos las opciones para los colores. Aquí ustedes eligen el color que ustedes quieran poner. Cualquiera de estos colores. Yo lo voy a dejar así. Y aquí también pueden poner el efecto del color que ustedes quieran. Si quieren que esté un poquito oscuro, más claro y así. Ya es cuestión de ustedes. Y lo bueno de esto es que no tienen que hacer ningún sprint para que le funcione. Una vez que ustedes lo hayan elegido, ustedes ven que se cambia el color automáticamente. El siguiente es Dark Messenger. Lo único que hace como su nombre tiene es poner el color negro en la aplicación de mensaje. Aquí están los ajustes, pero si nos vamos a la aplicación de mensaje. Aquí está de color negro. Todo lo que ustedes hagan va a estar en color negro, pero también ustedes pueden elegir otros colores. Si nos vamos aquí, ustedes eligen los colores que ustedes quieran. Ustedes ven, hay bastante. Ustedes pueden elegir el que a ustedes les gusta. Así que esos son todos los tips que les quiero mostrar en este video. Más adelante voy a seguir trayendo más videos como este, mostrándoles los tweets gratis que ustedes deben tener en su dispositivo. Así que si este video te ha gustado, por favor dale like, compártelo con tus amigos porque es muy importante. Y también si eres nuevo en el canal, suscríbete, activa la campanita para que te llegue una notificación cada vez que suba un nuevo video. Así que esto fue todo. Castro iOS se despide de ustedes. Chao.